Espérame en el cielo corazón, ay, es todo lo que le tengo que decir, gracias, mira, en este momento unirnos en esta textitura legal, familiar y amorosa es muy, muy lindo, papito lindo, es lo mejor que nos puede haber pasado nunca, ¿están de acuerdo? ¿Qué sigue? No sé, pero lo que pasó hoy es verdaderamente trascendental y fundamental, José, desde el cielo, como les diré, puso a su familia por encima de todo y de todos los demás. ¿A cuánto asciende la herencia, señor? Señora Vela, ¿cuánto asciende la herencia? ¡Puras deudas! Pero ya quedó establecido. ¿Qué pasará con todas las propiedades? Señora Anel, ¿qué pasará con todas las propiedades de Miami? Eso, sabes que yo creo que esa es la segunda parte de la serie, porque ahorita estamos saliendo de una serie, ¿no? No sé, mamita linda, pero desde luego, ustedes entienden lo que quiere decir heredera universal. Ahí está, hasta ahí voy. Señora Anel, ¿le piensas dar algo a Sarita? ¿Se le piensas dar algo a Sarita? Es muy pronto, es muy pronto para hablar de eso, les repito, ahorita venimos a lo que venimos, fue la lectura del testamento. No podemos romper el momento. Legal, legal, legal y jurídicamente, y es muy importante que se establezca así, por favor escuchen, legal y jurídicamente. Se dio lectura al testamento, ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos medio visto, pero hoy queda establecido, legal y jurídicamente. De mi madre, la señora, la señora... ¿Te gustaron estos videos? Puedes ver más, claro, suscríbete a nuestro canal, El Rolis, y ya sabes, dedito para arriba o dedito para abajo, de todo, de todo se vale. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.